Bueno, bien, en realidad no voy a dar la conferencia, pero lo que voy a contar es un poquito sobre el proyecto de ese trato. Y ya posteriormente Andrés va a nos poder compartir la conferencia que tiene. Lo primero que quiero agradecer es su presencia aquí, es importante para nosotros, para nosotros, que estén ustedes presentes en el lanzamiento ya oficial de este libre bus. Es un proyecto que ha sido muy lindo organizar, ha sido complejo también, porque se integra bien organizando actividades en prácticamente casi todos los países de Centroamérica, Centro Panamá y Benítez. Entonces es muy emocionante ya poder dar el abrazo y salir a este bus, que toda la gente se pregunta, por cierto, ¿dónde está el bus? Pues bueno, por cuestiones fronterizas y por un asunto que debemos resolver en el futuro como país, en términos de no formar parte del convenio centroamericano de libre tránsito, como decía, cuando el bus, bus inigualable, no va a salir de Peña Blanca, no va a salir de San José. Es difícil cruzar Centroamérica con placas costarricenses, por lo tanto nos tocó tomar esa decisión. Y por mucho que todo el mundo quiera ver el bus, pues bueno, si quieren ir a Peña Blanca, si quieren, se lea y que nos hicieran un abrazo. Después van a poder estar enseñándonos en internet, en el sitio web, en las redes sociales, para que ya vayan a ver cómo nos quedó el bus decorado, cómo pudimos disfrazar este libro bus. Entonces, bueno, ¿cómo es que nace este proyecto? Este proyecto nace, bueno, tal vez está en nuestro sueño, ya hace mucho tiempo, pero ya, bueno, tres locas se sientan en algún lugar del mundo, la verdad es que no recuerdo dónde. Una de ellas está aquí, que es Teresa Semper, española, que nos tuvo un poste de pica durante un tiempo, y bueno, ella, Teresa, trabaja con la Comparación Española, en los Centros Culturales de España, y entonces, pues conoce mucha gente en nuestra región, y conoce mucha gente del Movimiento Cultural y en general. Teresa se sienta con Renata Ávila, que no está aquí tampoco, pero va a subir al bus en Nicaragua, y se sienta con Michelle Thorne, también, quien estaba en ese momento en Creative Commons, trabajando, ahora trabaja en la Fundación Nocina, y nos va a acompañar también en el bus, y de pronto ella dice, bueno, qué genial sería que pudiéramos recorrer Centroamérica, difundiendo las licencias Creative Commons. Entonces, bueno, no se queda nada más ahí con qué genial sería, sino que empiezan a ver con todo el centro, ¿verdad? A mí me invitan primero nada más como pasajero, ¿verdad? Carolina, ¿subirías al bus? Yo, por supuesto, dije sí, no importa cuál no sea, cómo sea, pero yo lo subo. Y, posteriormente, el proyecto quedó un poco abastecido, ¿por qué no sostuvieron los fondos que se necesitaban para poder realmente comenzar? Es ahí donde tuvimos la enorme suerte de contar el apoyo de Ibus, y por eso tenemos acá que hecha como en una mesa, porque me va a contar un poco cómo este proyecto se inserta dentro de los programas de Ibus. Y lo que nos dice, bueno, pues, ¿qué tal si le integran a ese punto del Creative Commons otros seres temáticos que integren un sopro libre, que integren libertad de expresión, nuevas tecnologías, y que, de alguna manera, entonces, el libro no sea solo para difundir el tema del licenciamiento de derecho de autor alternativo que promueve el Creative Commons, sino que sea mucho más sano. Y que podamos, entonces, también ubicar personas jóvenes que se llaman nativas digitales en los diferentes países de la región para seguir trabajando con estas personas jóvenes posteriormente de la ruta, de la guía, en seminarios, en un proceso de conocer mejor cuáles son esas experiencias. Entonces, bueno, por eso es que aquí Ibus es un bus donde, si han visto el sitio web, en la canasta del bus va un montón de equipaje porque realmente, vamos, muchas ideas, mucho conocimiento, pero también muchísimas ganas de aprender de toda la gente que vamos a ir encontrando en el camino. Entonces, el bus no es solo una excusa o un medio de transporte para llegar a Nicaragua, a El Salvador, a Lugas, a Guatemala, en donde vamos a estar, sino que también el bus es, el recorrido en sí mismo, es un proceso de trabajo, de construcción de más oposición. Somos gente de software libre, el tema del cliente cómodo, el proyecto de libertad para el transporte, somos personas que trabajamos también en el tema de biodiversidad, como un bien común, y que pensamos también que el acceso al conocimiento debería ser libre para la humanidad. Somos personas también que hemos trabajado en el tema libertad de expresión con la tecnología y que estamos preocupadas por el tema de la localización de los medios. Entonces, sabemos que tenemos un bien común, sabemos que estamos trabajando por la misma causa en los diferentes espacios que tenemos o que tenemos, pero no siempre hay oportunidad de que nos juntemos a pensar cómo trabajar en conjunto, cómo fortalecemos los distintos movimientos que forman parte del movimiento mucho más grande, que es la cultura libre, cómo podemos seguir fortaleciendo las redes que ya tenemos, porque por ejemplo, el tema del software libre en Centroamérica también, en una comunidad centroamericana, y se trabaja de forma conjunta, pero nos falta, por ejemplo, adaptar las necesidades que es como el San Salvador, nos falta adaptar las monturas, nos falta Panamá, nos falta Elís, y entonces queremos también eso, que nos sirva para sembrar la semilla, o para ir y cultivar lo que ya está sembrado, y que podamos entonces seguir comunicándonos y seguir trabajando en conjunto a la región para que pueda poder hacer este tipo de locuras, este tipo de recorridos en el futuro muchas veces, y que realmente logremos romper todas las fronteras y creemos un libre flujo cultural y liderazgo en Centroamérica. Entonces, esas son las grandes metas del libre bus, va a ser realmente muy hermoso, podemos compartir con toda la gente que se va a subir, en principio pensábamos que iban a ser 20 pasaneros o libre nautas, cuando nos hemos llamado en la española, en la de la del guardia Juan, que andaba aquí, decíamos, ¿cómo vamos a llamar? ¿cómo hacemos para no cheques y pasajeros, pasajeras? ¿cómo hacemos? Y bueno, libre nautas, la verdad es que es una linda manera de decirlo, y como el mismo guardia planteaba, en realidad, no somos libre nautas en la vida, no somos solo libre nautas en este país. Entonces, bueno, pues ya que andamos planteando estas propuestas, en los diferentes espacios en el que estamos, pero pronto nos vamos a seguir llamando libre nautas en general, a partir de la página del curso, no estemos ahí. Entonces, como les decía, va a ser muy lejos reconocer a toda la gente, no volver a 20 personas al final, lo que vamos a tener es más personas, como unas 30, que se van a subir y bajar a periodo del tiempo que tengan disponible para este recorrido. Sí hay algunas que vamos a estar constantemente en todo el mundo viana, y es como un reto también entonces construir colectivamente con gente que va a estar a veces, a veces o no, cómo hacemos para conjuntar todas esas ideas, cómo hacer para que todos y todas nos estamos representados en esa construcción final, pues por eso vamos a estar manteniendo los informados y informadas con las metáforas en el sitio de www.blogos.org, con las redes sociales, con el documental que va a hacer el final del recorrido, para que estemos realmente todos los temas juntos, trabajando conjuntamente por el tema de la recorrida. Entonces, antes de darle la palabra a la fecha con, les voy a poner un poco cómo es que se inserta esto, y por eso los objetivos de IWO, por los cuales estos temas me interesa en nuestra organización, les quiero mencionar los agradecimientos, tenemos que crecer muchísimo a IWO porque este es un proyecto financiado en gran parte por este reunión. Agradecemos a CRIBICOMOS, a la Universidad de Costa Rica, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través de los Centros Culturales de España, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala. En realidad, han sido de gran ayuda, muchas gracias a CRIBICOMOS, por habernos ayudado con todas estas alianzas. Agradecemos también a COUC, un proyecto de la Unión Mundial para la Mejones, a los asesores, agradecemos también a Dialogía, como la Universidad coordina todo este proyecto, a la Comunidad Sofónica de Centroamérica, a la Fundación de Huelca de Chutú, que nos va a recibir en el plan en Guatemala. Agradecemos también a Article 19, en general, a Nelly, y a toda la gente que no está aquí porque está en su país organizando las actividades que vamos a tener. Muchísimas gracias también a ustedes por estar aquí, a May, por ayudarnos con la organización de la Universidad, a licenciarles en los campos, a muchos vagos, bueno, la verdad es que son muchísimas personas en las que tuvimos que funcionar y, pues, lo mejor es que en el paso para acá en Chapó y posteriormente que nos sigamos a las conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias.